Hoy estamos visitando al señor de los minagros de Chorrillos en el día de la fiesta de las flores amarillas por San Valentín. A nuestro hermoso y querido señor de los minagros, el Rey de Leyes. Ahí ya han puesto sus flores amarillas y sus flores blancas. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Y nos vemos en el próximo video.